MÁSTER EUROMIME Durante los pasados días 1 y 2 de julio, profesores y alumnos del Máster Euromime, que se ha desarrollado durante estos dos últimos años, 2012-2014, en diferentes universidades del mundo, tuvieron la oportunidad de encontrarse en Madrid, en unas jornadas que se celebraron en la Facultad de Educación de la UNED. Nuestras jornadas son la manera habitual, anual, de trabajar con nuestra red de socios, en la red de Euromime, para encontrar a todos los colegas y los estudiantes, para intercambiar sobre temas que son los temas de nuestra formación, sobre el uso educativo de las tecnologías digitales. Es una parte importante de nuestro proyecto, es decir, tener tres veces al año, una semana, casi una semana, para trabajar juntos. Este Máster Europeo en Ingeniería de Medios para la Educación, es uno de los 113 programas de Erasmus Mundos, seleccionados por la Unión Europea desde el 2005. Su objetivo es la formación de profesionales especializados en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de formación basados en las nuevas tecnologías de la comunicación y de sistemas educativos online. Es un Máster que sigue desarrollando competencias en los estudiantes para que puedan coordinar proyectos de desarrollo de la inclusión de las tecnologías en los ambientes educacionales. Este es el principal desafío que nosotros tenemos y, felizmente, hemos tenido bastante suceso en esto, porque todos los estudiantes que han terminado sus cursos han encontrado trabajo y todos ellos tienen actualmente ocupación en la área para que están siendo formados. El Máster de Oromim es una buena oportunidad para nosotros porque estamos estudiantes extranjeros que, para encontrar el contexto de trabajo en la educación, en el área de educación en los países europeos, y también nos permiten aprender más lenguas porque yo antes no hablo español, no hablo portugués también, pero ahora yo puedo comprender y hablar un poquito en estas lenguas. Y también nos permiten encontrar profesores profesores del área de educación de todos los países, en América Latina, en Europa, en América también. Son estudiantes europeos y no europeos interesados en una formación de dos años de duración, trilingüe, francés, portugués y español, en la que se combina una metodología preparatoria a distancia desde el país de origen con dos años presenciales en otra de las universidades que forman parte del consorcio. El programa de Oromim consiste en tres posgrados. El posgrado es en Poitiers, en Lisboa y en Madrid. Con la suma de los tres posgrados se hace la tecina final que se constituye ahí el Máster de Oromim. Es una mezcla muy interesante porque vive, además de vivir tres culturas diferentes. También se vive tres culturas universitarias diferentes que son experiencias distintas y que son muy valoradas en Latinoamérica y específicamente en Brasil, que es donde vengo. Los alumnos becados que asisten a estas jornadas cuentan, además, como en ediciones anteriores, con la posibilidad de presentar sus proyectos de fin de máster en el XIX Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento. Un foro de debate más amplio donde se reúnen expertos de todo el mundo para reflexionar y proponer innovadoras metodologías y estrategias de aplicación en el ámbito de la educación a distancia y en la formación online.